Aprende, cambia, crece. La vida es demasiado corta para no aprovecharla, para no querer. Ama. Un amor leal, de locura, sincero, romántico. Al final, solo tres cosas importarán en tu vida. ¿Cuánto amaste? ¿Cuán gentil fuiste? ¿Y qué tan agraciadamente dejaste ir las cosas que no eran para ti? Desafíate a ti mismo. Es la única manera de crecer. Perdónate. Acéptate. Quiérete. Libérate de los lamentos inútiles. Perdona a todos y perdónate a ti mismo. No hay liberación más grande que el perdón. Sé valiente. Confía en ti mismo. Protégete. Ten el coraje para hacer lo que te dicta tu corazón y tu intuición, pues el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar. Sé feliz. La felicidad es la base del éxito. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. La felicidad no es un sentimiento. Es una decisión. Gracias. 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 Gracias.